El Eurogrupo acusa a Grecia de perder el tiempo. Jeroen Gieselblom ve pocos avances por parte del gobierno de Tsipras desde que el 20 de febrero se prorrogó temporalmente el programa de rescate a cambio de reformas urgentes. Pero el presidente del Eurogrupo no cierra todas las puertas. Estaría dispuesto, decía ayer, a considerar un desembolso fraccionado en varias partes, como ya hemos hecho en otros programas. Pero tendría que ser, primero, parte de un acuerdo en su totalidad y, segundo, con una implementación clara. Varoufakis, que ha presentado siete reformas centradas sobre todo en la prevención del fraude fiscal, no cree haber perdido el tiempo. No ha habido ninguna pérdida de tiempo, en todo caso no por parte del gobierno griego. Desde el 24 de febrero este gobierno está trabajando y ha iniciado el proceso no solo de gobernar, sino también de planear las reformas. De momento el Eurogrupo retendrá la entrega de 1.900 millones a Grecia hasta finales de abril, porque juzgan insuficiente la lista de reformas. Las condiciones de la extensión del rescate se discutirán el miércoles en Bruselas. Ahora la negociación entra en la fase técnica con el primer encuentro el miércoles en Bruselas entre los equipos de las tres instituciones y el de Grecia. En todo caso es seguro que Atenas va a estar sometida a una intensa vigilancia sobre la aplicación de las reformas que serán acordadas en las próximas semanas.